Desde el Hospital General San Felipe, aquí en la capital. Bueno, ya todos sabemos que esta máquina de radiación está en cual estado. Y según se ha conocido, estaría llegando al país, no se sabe si la máquina o el repuesto, hasta el próximo año. Ahora, ¿qué está pasando con estos pacientes? ¿Están destinados a morir? ¿Tendrán que buscar otros lugares? Personas que no tienen dinero, no tienen la solvencia económica para ir a otro lugar. 68 mil empiras me estaba diciendo hace poco una persona. No quiso entrevistarnos, no quiso darnos entrevistas. Pero aquí hay un amigo, que voy a dialogar con él, mi amigo. Bueno, está descansando, no nos importa. Bueno, amigo, le consultaban. En el tema de las radiaciones, ¿cómo están haciendo ustedes, amigo? ¿Por qué? ¿Qué les han dicho? Pues fíjese que hace tres meses a mí me recetaron radiaciones, ¿verdad? Pero resultó que me recomendaron varios lugares donde me dijeron que las están haciendo y lugares que hay más cómodos que otros, ¿verdad? Y al final, pues, opté por el lengua romero, a donde cuál vale cada radiación 10 mil empiras. 10 mil empiras. Por cada una, ¿me entiendes? ¿Y si alguien no tiene ese dinero? Ese es el problema, fíjese, que tenemos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Pues esperar en Dios, que sea Dios. Primero, para cada uno de nosotros, a ver cómo sobrevivimos, ¿verdad? Porque, desgraciadamente, las actividades que tenemos, realmente no tienen la edad para hacer estas cosas, porque la salud hay que darle prioridad, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí esperando, imagínense, ya hace, digamos, tres, cuatro, cinco meses que ya, yo ya salí de las radiaciones, gracias a Dios, ¿verdad? Pero, ¿salí de la radiación? ¿Porque la fuerza era a otro lado? No, porque aquí en el hospital no hay nada, ¿verdad? Sí, los han atendido, ¿verdad? Porque yo vengo a quimios. Los pacientes me dicen que la atención es excelente, eso nadie lo discute, sino el tema es ese. Si usted no tiene una radiación, mi amigo, y no tiene dinero, ¿está disponible o dispuesto a...? A esperar en Dios, que nos dé la vida, o nos recoge también, sí. Porque, desgraciadamente, lo vuelvo a repetir, no hay nada, pues, acá que puedan hacer las autoridades. Por eso, porque imagínense, tanto tiempo, ¿verdad? ¿Cómo tienen para darle a los diputados, darle aquí, darle a que vayan a pijinear a estos cabrones cuando no hay nada aquí, cuando nosotros estamos, el pueblo, necesitando? Las cosas no deberían de ser así, pues. Se llenan la boca que nosotros aquí, que nosotros no hacen nada, que en el circo pasan haciendo relajo cada rato. No deberían de ser así, pues, ¿me entiendes? De atajos sinvergüenzas que son, supuestamente los padres de la patria, qué ejemplo los que dan, en vez de darle prioridad a la salud, la educación y todo eso, no. Sí hay para ellos, pero no para los pacientes. Así es, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, yo salí, pues, por ayuda de mi familia, mis amistades, ¿me entiendes? Si no, ¿usted estuviera? Si no, a ver, Dios sabría donde me tendría, ¿verdad? Amigo, ¿cuántas radiaciones se tuvo que hacer? Me tuve que hacer 13. ¿13? Sí. Estamos hablando de 10.000, más de 100.000, 130.000. 1.000 lempiras, sí, que eran 10.000 lempiras diario que tenía que pagar. ¿Cómo hizo usted? ¿100? ¿Cuánto hizo? ¿130.000 lempiras. ¿10.000 diario? Sí, eso se pagaba. ¿Y cómo hizo usted para poder conseguir? Pues, fuimos reuniendo poco a poco, ¿me entiendes? Personas que me ayudaron bastante. O sea, amigo, estamos hablando, y hay que decir entonces que la persona que es de bajo recurso se muere. Se muere, se muere, se muere. O sea, porque realmente no hay nada que esperar solo en Dios, pues, ¿verdad? Porque estas autoridades no. ¿Y ahora le están haciendo las quimias? Ahora me están haciendo las quimias y me están atendiendo bien, gracias a Dios. Yo ya vengo a desayunar, estoy preparado para que me hagan mi quimio, ¿verdad? Y aquí me han atendido bien. Y con un precio simbólico en el que se está pagando, pues, algo que ellos lo ocupan para hacerlo, dije, para mis administraciones. ¿Qué hay malestar, imagínese? Cualquiera, ¿me entiendes? Cualquiera, pues, ¿me entiendes? Y, como dice usted, pues, personas que no lo tienen, ¿cómo van a sobrevivir? Mi amigo me regala su nombre. Walter Alfaro. Walter Alfaro. Bueno, ahí está, uno de los muchos pacientes que vienen a diario al Hospital San Felipe. Bueno, esta máquina está en mal estado y ha escuchado y les ha dicho y les ha mandado un mensaje a la clase política. Con ustedes, Estudios Principales.